Siempre de algún modo he buscado productos que tuvieran como base de tratamiento la vitamina C porque para mí es una garantía segura. Tengo un marido que se preocupa por su belleza, por mi belleza y por nuestra belleza. Decidió él ir al stand de Clinique y bueno, me lo encontré de regalo de Navidad. La vitalidad que ha recuperado mi piel, que no es precisamente una piel de jovencita y esa sensación de frescura me resultó que yo veía mi piel súper bien pero en la misma tarde tiene que formar parte de mi ritual de belleza y de mis costumbres diarias.